Sí, bueno, primero gracias por acercarse y sí, ya son 12 años aquí en Salto y 16 años prácticamente desde que abrí el primer Easy English en Rosario que bueno, después por el tema de la crisis y demás me volví para Salto y bueno, gracias a Dios, con mucha suerte, la gente me ha acompañado y bueno, aquí estamos comenzando con el proceso anual de inscripciones para los cursos de inglés, más que nada lo que queríamos hacer es informarle a la gente, a los papis, el tema de las edades estamos registrando niños desde primer grado, digamos, edades 5 o 6 años para que vayan junto con la lectoescritura en castellano y en inglés Es la mejor, ¿no es cierto? En realidad lo que se recomienda es que se comience a la par igualmente se puede comenzar antes, pero bueno, por un tema de edilicio yo prefiero comenzar con los niños de esas edades porque bueno, para chicos mucho más chicos, yo trabajaba en guarderías y demás en Rosario y necesitas todo un entorno preparado para ellos para que sea realmente como debe ser en sí Y también, bueno... Cuando empieza el primer grado, lo ideal también es empezar con inglés Sí, o sea, lo bueno de eso es que los chicos van aprendiendo ambas lenguas sabiendo que la materna es el castellano y la lengua secundaria es el inglés y tienen como apoyatura el castellano ya verbal, la verbalización que tienen sin la escritura, pero la van aprendiendo, digamos, en conjunto Eso genera que el grupo de palabras, de léxico, vaya generándose a la par y hace que sea mucho más fácil para ellos, en el futuro, poder hablar el inglés de manera correcta porque una de las cosas que quizás ocurre cuando uno aprende inglés más de grande es que uno aprende las estructuras de los tiempos, los tiempos verbales y demás pero bueno, la estructura por sí sola es una estructura vacía si no la llenamos con vocabulario y ese vocabulario tiene que ser de fácil acceso entonces bueno, para que sea de fácil acceso, lo mejor es comenzar lo más temprano posible y en especial cuando es junto con la lectoescritura del castellano como lengua, soporte, ¿no? Está buenísimo, pero bueno, a veces pasan que no quiero, no, espera el año que viene la mamá tiene miedo que empiece al primer grado y por ahí no puede con todo y bueno, y pasaron algunos años, ¿se puede empezar otra vez igual? Siempre, siempre, o sea, el mejor momento es en el que se decide que se puede hacer en realidad no hay edad, acá tenemos niños desde 5 años hasta jubilados así que eso es lo bueno, también comprender que el hecho de aprender un idioma no es solamente bueno por el tema comunicacional y por el tema de mantenerse al tanto con todos los desarrollos y que se dan en todas las áreas, ¿no? desde la medicina hasta la mecánica, hasta lo que busques en realidad, materia artística y demás sino también por un tema de neurocognición que es muy importante el aprendizaje de un idioma para mantener el cerebro activo, por eso muchas mujeres y hombres de tercera edad o adultos jóvenes están aprendiendo idiomas no solamente por el hecho de que viajan o demás sino también para mantener el cerebro activo y bueno, es una forma de que el cerebro no envejezca o de mantenerlo activo más allá de lo normal, ¿no? porque uno en la cotidianeidad uno por ahí usa ciertas cosas que el cerebro ya está acostumbrado pero cuando obligamos al cerebro a buscar otras alternativas dentro, son shortcuts los atajos dentro del cerebro, hacemos que se activen zonas del cerebro cuando hablamos un idioma como el inglés o cualquier otro idioma secundario que no se activan con el idioma materno, obviamente digamos que salimos de la zona de confort pero nunca es tarde, este año tenemos muchos inscriptos o que han pasado por otros institutos o que han dejado un año o que el año pasado vinieron para apoyo de la escuela y ahora quieren comenzar para no tener ese problema con la escuela, con inglés de la escuela sabemos que en las escuelas hay diferentes escolaridades que algunos tienen inglés desde primer grado y otros no por eso es que motivamos a que los padres, las madres se acerquen más que nada para que no tengan ese problemita en el futuro con el tema de las escuelas que quizás empiezan a destiempo con el idioma y aparte para ya estar preparados para el mañana el inglés es una de las cosas que se requiere en cualquier tipo de trabajo hoy en día no hay escalafón para eso cualquier tipo de trabajo requiere y más aún en el futuro de un idioma y conocimientos de computación son las cosas básicas por supuesto bueno, horarios de inscripción bien, la inscripción va a ser por el resto de esta semana o sea, hasta el viernes de 10 a 13 horas y ya la semana que viene a partir del 7 que empezamos con los cursos que ya venimos de años anteriores vamos a estar prácticamente todo el día con la inscripción abierta y seguimos inscribiendo a través de todo marzo y abril porque los cursos nuevos usualmente arrancan un poquito más tarde porque tenemos que coordinar los horarios con los papás con los adolescentes, con los adultos y lleva por ahí hasta que saben los horarios de gimnasia y otras cosas pero en realidad en Easy English inscribimos todo el año la gente, tenemos muchas clases individuales también a profesionales que bueno, esos horarios se van acomodando muchas veces semana a semana así que la idea es que se comuniquen al 1544-3907 o que nos busquen a través del Facebook a mi nombre obviamente Atencio Mauro, Mauro Paul y si no que se vengan acá Profesor Montes 354 esta semana de 10 a 13 y ya a partir de la semana que viene prácticamente todo el día que vamos a estar en clases y seguimos inscribiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!